Promueven a Querétaro como destino turístico de romance con la intención de dar a conocer la oferta especializada de este tipo de turismo que existe en el estado. En este sentido se realizó la presentación especial ante organizadores de bodas y eventos sociales, proveedores de esta industria y medios de comunicación especializados de la Ciudad de México, donde se dio a conocer que Querétaro se ha convertido en un referente para el turismo de romance, toda vez que cuenta con una amplia gama de espacios en salones, haciendas y viñedos para la realización de eventos de este tipo, además de ser un destino caracterizado por la seguridad y la paz social. Durante la presentación se dio a conocer que al cierre del 2023, Querétaro obtuvo una derrama económica de más de 917 millones de pesos, generados por la visita de personas que asistieron a bodas o eventos sociales. El 84% de estos visitantes son foráneos y representa cada uno de ellos un gasto promedio de 3.800 pesos. Este esfuerzo de promoción se llevará en próximas semanas a diversas ciudades del país, entre ellas Monterrey, Guadalajara, Puebla, León y la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la promoción del turismo de romance en la entidad. Actualmente, Querétaro cuenta con más de 80 lugares especializados en eventos sociales y bodas, conectividad aérea y terrestre y una sólida infraestructura hotelera, así como una amplia oferta de actividades turísticas, pueblos mágicos, gastronomía, turismo de aventura, ecoturismo y turismo cultural, convirtiéndolo en un destino ideal para la realización de bodas y todo tipo de eventos sociales. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.